Pero vamos a ver, ¿quién no le ha tocado recular alguna vez en la vida? Pues ya nos tenía que tocar a nosotros, al PP, pero no pasa nada. Porque yo, como líder, que me voy a quedar aquí, Pablo Casado, me voy a quedar aquí para siempre porque no van a poner una gestora, no van a cambiar, me voy a estar en la oposición cuatro años. ¿Esto te crees tú? Bueno, el caso es que hemos ido un poco duro contra el muro y ahora tenemos que ir un poco a chantar la mirla, ¿sabes? Un poco recoger cable. Pero no pasa nada porque se cambia el discurso y ya está. Por ejemplo, no vamos a dar ministerios a Vox, ¿sabes? Porque los de Vox son caca, son mierda, son malos, son ultraderechas, ¿sabes? Hay otro partido de extrema derecha que es Vox. Es que es una extrema derecha radicalizada, tensionante. Entonces eso no puede ser. Ya, Pablo, pero es que para ganar ministerios primero tienes que estar el gobierno, ¿eh? No, no, vamos a ver, pues da igual, no vamos a negociar con ellos nada, ¿vale? Y luego los otros, los de Ciudadanos. Ay, es que somos la oposición. No, no sois un carajo, no sois la oposición porque sois los terceros, vais por detrás de nosotros. Pero si nosotros nos ha ido mal, imagínate a vosotros que tenéis menos. Curioso que se celebre con júbilo una cuarta derrota consecutiva en las elecciones generales por parte de Albert Rivera. Y si decís que tenéis más es porque no sabéis sumar. No nos podemos fiar de alguien que no sabe sumar. Vox, el Paguitas. Ha estado cobrando de fundaciones y chiringuitos y mamandurrias, como él dice, de alguna comunidad autónoma hasta antes de ayer. Pues ese ultraderecha extremista radicalizada, tensionante. Albert Rivera, pues es ultraliberal, radical, libre de la derecha socialpolítica española, democrática y social. Y nosotros somos el centro, ¿vale? Somos el centro, somos el centro donde tiene que volver todo. Somos el centro de masas, ¿vale? Entonces nos tenéis que votar a nosotros. En España solo hay un partido de centro-derecha, que es el Partido Popular. Con esto, yo creo, a ver, vale que la gente tiene poca memoria, esperemos que nos acuerde de que nosotros fuimos los que facilitamos la DUI, en nuestro gobierno se produjo la DUI, ¿no? Y luego que reformamos la sede de Génova con sobre ese en B, que tenemos, hemos metido ya en el Congreso de los Diputados a uno que se cree que abortar es matar gente cuando ya han nacido. En Nueva York ahora se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento. Que es curioso. Otra que es más machista que el cicampeador. ¿De verdad van diciendo ustedes sí, 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 hasta el final? Otro que no sabe ni cómo me llamo yo, pero no pasa nada, ¿vale? Que me he inventado todos los datos que he dado, pero no pasa nada porque eso... Y se olvida porque la gente no se acuerda de nada, ¿entiendes? Y ya está, y la gente que se vaya a Ciudadanos si quiere y que se recicle, que son el descampado de la basura allí, hombre, y se va todo el mundo para allá. Y ya está, y nosotros, a la ultraderecha, ni agua. ¿Qué vamos a hacer con el pacto de Andalucía? ¿Eh? Eso que es un experimento, Andalucía es un experimento. ¿Volverán las golondrinas oscuras a nidar? ¡Alo, nosotros somos de gaviotas! Vale, voy a ver si en Ciudadanos tengo hueco. Ahora vengo.